Realmente es una contaminación que, para resumirla, sería un desastre ecológico, porque todo el material del efluente cloacal de la ciudad de Córdoba, de un millón y medio de habitantes, como que está haciendo impacto en todo el río primero y, lógicamente, la desembocadura de donde tomamos las muestras y la parte un poquito más adentro, nos da la presencia de bacterias coliformes, o son las bacterias que son de la materia fecal, pseudomonas, y el Instituto Malbrán de Buenos Aires hizo una caracterización por ADN de los restos de parásitos que llegan hasta acá, que vienen desde allá, tantos kilómetros de distancia, y también nos habla de que son geoelmintos, del tipo de los oxiuros, del tipo de los áscaris, o sea que la contaminación es tremenda. Lo primero que hay que hacer es advertir a la población de que ahí no se puede bañar, no se puede consumir cualquier elemento que se pesque en esa zona, y hay que ser muy cuidadosos de aquí para adelante, porque no, si bien es cierto de que no hemos hecho análisis de virus, tenga usted la plena seguridad que debe haber virus también. O sea, parásitos, bacterias, virus, etc. O sea que es una cuestión muy delicada. Pero lo que realmente se torna tenebroso es el hecho de que uno dice, ¿cómo puedo solucionar, cómo puedo reparar todo esto? Hasta que no esté terminada la planta de Bajo Grande, todas las poblaciones que están debajo de Bajo Grande están sufriendo esto mismo. Por suerte no pasa sobre el pueblo, no pasa el río por el pueblo. Y hasta que Bajo Grande esté en funcionamiento, que va a ser fines del año 2020, ¿y cuánto llevará después? ¿10 años? ¿15 años? Para que se repare naturalmente toda la situación, no lo sé.